Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Listo. ¿Le entregamos su también a Platanito? ¿Se pasó? ¿Me puedo quitar los zapatos? ¡Claro que sí! ¡Pónganse cómodos! Gracias. ¿Están listos, Platanito? No, también me quiero quitar los zapatos. ¡Oh, qué la canción! ¿Tenían hongos, muchachos? No, estamos bien. Ah, ya van a tener... Ahí está. Los pantalones también. ¡Oh, que no! ¡Los pantalones! ¡No, Platanito! Así ya no juego, ¿eh, Platanito? Para estar cómodos, Vane. Aquí les entrego su baguette. Se la colocan a la altura más o menos de la rodilla. Y se pueden abrazar y lo que sea, pero no la pueden tocar. ¡Venga! ¡Corre tiempo! Ahí está ya Vanessa llevándola. ¡Hasta arriba! ¡Venga, muchachos! ¡Hasta arriba! ¡Poco a poquito! ¡Ahí va! La baguette ya está más o menos a la altura de la secadera de Vanessa. Mientras que los muchachos están tratando de lograr una técnica de aventarla con la rodilla. Se le están tratando de subir a Leo. Mario le está ayudando ahí. Quiere que se agache y que la muerda. ¡Sí, sí, sí! ¡La está mordiendo Leo! ¡Leo! ¡Y también la muerda Mario! ¡Paren este juego, Platanito! ¡Híjole! Ustedes también, pero por poquito, por unos segundos ganaban ustedes. Porque los ganadores son Leo y Mario. ¡Muy bien!